Bueno, pues para mí el que me hayan dado la oportunidad de poder seguir jugando en casa, de poder seguir creciendo aquí en Zaragoza, la nueva generación Z femenina, para mí es todo un orgullo el poder ser un poco la cara en la que se miren las futuras promesas que vienen por detrás, el poder ser un poco la referencia de estas chicas y la verdad que para mí es todo un orgullo y con mucha ilusión. Aquí el baloncesto masculino del Casa de Monja lleva haciendo muy buenas temporadas, muchos años, estas últimas temporadas han sido increíbles y a la hora que puedan acoger al baloncesto femenino, pues creo que ha sido un boom tanto para la ciudad como para todo el mundo, el poder compartir club con ellos, el poder estar con ellos y creo que ha sido un boom muy grande para toda la ciudad y que ojalá demos muchas alegrías a Zaragoza. Bueno, pues la verdad es que me alegro mucho primero porque Básquet Zaragoza apueste por el básquet femenino y la verdad es que está muy bien y sobre todo que también apueste por la gente joven como Zoe, que la verdad es que ha trabajado para llegar hasta donde está y que la verdad es que se lo merece. Bueno, la generación Z pues yo personalmente los conozco a todos, he compartido con ellos algunos campeonatos de España y todo esto y los veía crecer y estar en la élite, llegar alto y decías, joder, que me se está trabajando en Casa de Món y que al fin y al cabo te sientes orgulloso de ellos, al final son gente de Zaragoza, gente que has visto, que conoces desde pequeña y que lleguen donde están llegando, pues la verdad que es todo un orgullo. Soy más de ir día a día, pero sí que es verdad que estoy muy ilusionada con el proyecto, tengo muchísimas ganas de empezar, creo que es una oportunidad muy grande la que tiene ahora mismo Zaragoza y la que se me ha dado a mí, el poder seguir creciendo aquí, pues ojalá el primer objetivo que tengo para el año que viene es seguir creciendo, seguir mejorando aquí en casa y ojalá, sí que somos un equipo nuevo, entramos en la Liga de Nuevas, pues entramos con humildad, pero con mucha ambición, sabiendo que lo podemos hacer bien y ojalá se dé un buen año.